Fíjate, ahorita estábamos viendo a Tartán, pero el perro Guarumo también tiene su gracia y tiene su público, pero ¿cómo...? No, definitivamente Guarumo fue el que me proyectó a nivel internacional. Claro, ¿cómo nace este personaje? ¿Cómo lo ideas? ¿Cómo surge el de hacerlo? Fíjate que se nos había caído un poco el rating. La gente ya empezaba a... Estaba Maciel, estaba Tartán, estaban... ¿Todavía no estaban las lavanderas? Todavía no. Ya. Ah, espera. No, no, no. Porque las lavanderas tuvieron dos etapas. La segunda etapa en la que fue el punch, ahí todavía no. Todavía no. Entonces me dijo el compirri, oye, necesitas sacar otro personaje. Llegué a mi casa y estaba una película de Jim Carrey que se llama Una pareja de idiotas. Ah, sí. Donde hay una van, una cabina, una combino que tiene unas orejas. De perro. Dije, un perro. Dije, un perro que sea vago y que sea marihuana, que sea muy loco y que sea borracho y peleonero. Pero no me van a dejar tener ese personaje si no hay alguien que lo controle. Y me acordé, la gata. Él era Ballet Parkin. Ya estaba... Él ya lo conocías tú. Pero era mi Ballet Parkin. Ah. Porque él y yo nos juntábamos antes porque yo iba a su colonia a fumar, mota. Él era rehabilitado también. ¿Era tu dealer? En un tiempo. Pero después me rehabilité yo y se rehabilitó él. Y los dos ya estábamos rehabilitados. Entonces, él se acerca conmigo para que le dé trabajo. Le doy trabajo de Ballet Parkin. Y me acuerdo que él es muy chistoso. Y entonces, yo platicaba muy chistoso con él y me llevaba muy bien con él. Pero muy bien. Éramos almas gemelas él y yo. Y entonces, este... Le dije, voy a... Estoy haciendo un personaje que es un perro y quiero que tú seas su mejor amigo. Mañana ven a Televisa. Le dije, no. Me dijo él, no, no, no. Yo no voy a hacer eso. No, yo no quiero salir a la tele. Le dije, pues te friegas porque ya mandé a hacer el traje. Y al otro día llegamos él y yo a Televisa. Y él llegó vestido muy formal. Le dije, no. Quiero a la gata. Quiero al cholo que yo conozco en la colonia. Ven tú con tu camiseta de tirantes y tus converse. Entonces, lo traigo en el carro, me dijo. Bueno, pues ya con un primo que iba ahí. Fueron, se cambió. Dice, ¿de veras quieres que salga así? Sí, así te quiero. Entonces, me dijo el compirri, no pueden hacer esto. No puedo sacar un perro borracho, marihuana, peleonero y menos con un cholo. Y le dije, no te preocupes. Aparte de que es rehabilitado, es un muy buen muchacho. O sea, no, no. Claro. Y entonces, le dije, dame una oportunidad. Dame hoy nada más. Salimos al aire y ¡pau! 23 puntos de rating. Entonces, el otro día dijo, el perro y la gata. No, que no. Y es que, digo, estoy viendo estas imágenes y me recuerda tantas cosas porque de verdad eran el uno para el otro hablando como pareja cómica. Sí, nos veíamos a los ojos y sabíamos lo que estábamos pensando. Fueron grandes amigos, quisimos muchísimo a la gatita porque desgraciadamente mucha gente se quedó con una perspectiva de él por todo lo que sucedió. Una idea errónea. Errónea porque no conocieron al ser humano tan divino. Era lindo, era una linda persona. Verdaderamente una persona muy linda. O sea, después te lo arrebatan. Cuando ustedes ya habían hecho programas pilotos en Telejit. Me acababa de decir en el avión, veníamos de Telejit y me dijo, Rucu. ¿Sabes qué? Errucu. Errucu. Ya te diste cuenta lo que va a pasar. Y le dije, sí, ¿verdad? Dice, vamos a ganar mucho dinero. Y le dije, mucho dinero, gata, mucho dinero. Empezamos a llenar el circo hasta la madre y nos agarra Memo del Bosque como representante y nos da la lista de las presentaciones en la República Mexicana. No podíamos creer, cobrábamos, de haber cobrado 15 mil pesos, ahora cobrábamos 150 mil y tenemos show martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Y era repartido por igual o tú tenías un porcentaje alto y él un poquito menos? Ah, la gata y yo en... Ajá, en el show, digo, te pregunto. Porque pues a todos nos gusta saber. No, siempre los contrato por un sueldo. ¿Sí? O sea, tú eres, obviamente porque tú eres la cabeza, tienes un poquito más de... Siempre lo he hecho así, este, como los grupos musicales también, o sea, en realidad de un grupo musical, uno o dos son los del grupo y los otros músicos son pagados en sueldo. Este, yo le ofrecí una buena cantidad de dinero por show y a él le encantó la idea. Pero es que los personajes eran míos y la idea era mía. Exactamente, exactamente. Y después, hay un día en el que, era un día común y corriente, un día donde estábamos haciendo el club, un día en donde íbamos a ir al cine, nos quedamos de ver más tarde en el cine, llegan a hacerles una entrevista y después de eso... Sí, un chico de Monclova. Un chico de Monclova llega a hacer una entrevista y después de eso cambia la vida de mucha gente. No te imaginas, aparte de que me arrancaron a mi amigo del alma, estábamos viviendo un sueño que los dos lo habíamos buscado juntos, porque él por su lado había sido albañil, había batallado mucho y yo había batallado mucho en mi vida también. Había trabajado en circo, había trabajado en la calle, había trabajado... y ahora teníamos una mina en las manos. ¿Le cambiaste la vida por completo? Ay, claro. Sí, ajá. Ese fin de semana que él murió, sí iba a llevar 80 mil pesos. Nada más de ese fin de semana. O sea, yo le estaba dando unos 250 mil pesos mensuales en ese momento. Pues oye, buena cantidad de dinero para aquellos entonces... Ah, fíjate, no más, como unos 350 mil pesos por mes le estaba dando, porque yo le pagaba muy bien, le pagaba muy bien. Oye, Oscar, ¿y qué fue lo que realmente sucedió? Me gustaría saberlo. Es momento que no se sabe nada. Mira, a mí me pasó algo. Un día estaba filmando yo una teleserie para telehit, precisamente. Una serie que no duró mucho tiempo, era de un ángel que arreglaba las cosas y no sé qué. Yo hago un papel de un villano. Y para el papel que yo estaba haciendo requerían una patrulla de policía y unos uniformes. Y entonces llegaron unos policías y unos expolicías a hacer la escena. Y uno de ellos se acercó y me dijo, oye, ¿quieres saber qué pasó con la gata? Y le dije, no. Y me dijo, no. Le dije, no, no voy a resolver nada, no voy a arreglar nada. Y no me gustaría saber, ya, ya pasó. Le di vuelta a la hoja, recordaré a mi amigo con mucho cariño, pero no voy a ganar nada. Entonces, dejémoslo así.